Hola, hola hermanos de Paganos F4, estamos en la sección de como chingados y vamos a continuar con tareas mensuales ahorita porque todavía de las semanales no tenemos descargados los juegos. En esta ocasión vamos a hacer este de lo que es Middle-earth Shadow of War o lo que es lo mismo la tierra media sombras de guerra dice obtén 75 eliminaciones bueno pues vamos a iniciar el juego cabe señalar que esta tarea con este juego ya lo hemos hecho y la misma tarea la hemos hecho en otras ocasiones creo que en dos ocasiones más nos han puesto la misma la misma tarea entonces es bastante fácil y ya nos es familiar para para la mayoría o para los que tenemos tiempo haciendo este tipo de tareas no bueno pues vamos a iniciar el juego le vamos a dar en iniciar yo aquí tengo una partida guardada en aquella ocasión lo hice en 18 minutos hice mi tarea de 75 eliminaciones en esta ocasión pues yo voy a darle en borrar para empezar de cero para aquellos que no saben de este juego o no lo han jugado bueno que no se les complique no aunque es bastante bastante fácil la tarea pues vamos a iniciar vamos a iniciar la partida vamos a iniciar el juego van a salir unas cinemáticas y cuando ustedes lleguen a este momento donde ya pueden manipular y le salen los enemigos van a poder empezar o les van a empezar a contar las las muertes aquí hay diferentes formas de hacerlo vaya las muertes pues les va a ir contando cada vez que maten a alguien cuando ustedes terminen la primer zona donde le salen muchos enemigos que en total aquí por ejemplo esté matando a este último enemigo en la primera zona que en la que aparecemos son 22 22 este muertes que podemos hacer 22 eliminaciones y nos ocupamos 75 lo que pueden hacer ustedes como lo hemos hecho en las otras tareas es reiniciar el juego a empezar desde el inicio para volver a matar a los mismos 22 que están aquí y nos va contando entonces en cuatro reinicios lo tenemos y para mí es mucho más fácil y mucho más rápido no porque los enemigos tampoco son tan tan difíciles en esta ocasión yo continué yo continué en el modo historia y hasta llegar o sea continué no hay ningún pierde para donde irnos porque pues el camino es muy es muy lineal o te va indicando que es lo que tienes que hacer yo hasta que llegué dentro de la ciudad o del castillo este vaya y perseguía una o tenía que acompañar a una mujer compañera pues nos salen más enemigos y ahí fue donde completé yo los 75 muertes yo tardé un poco más de 25 minutos hasta llegar aquí claro porque lo estaba haciendo con cuidado y estaba revisando constantemente que me estuvieran contando no pero pero si ustedes llegan a la primera zona se regresan o reinician el juego y en cuatro ocasiones van a tener su tarea completada y si no lo dejan avanzar el juego hasta que hasta que les bote la tarea no pues esta es la forma 75 eliminaciones en este juego por lo pronto es todo nos vemos gracias y hasta luego